¡Hola a todos y chau! ¡Princecam! ¡Estamos aquí Minecraft! ¡El templo perdido! ¡Un mapa de aventuras con Timba! ¡VK! ¡Hola y bienvenidos mis queridísimos hijos de la gran... ¡Brrr! Estamos aquí en el episodio 2 de esta gran aventura... ¡Ahora! Me voy a quedar un anchao. Y bueno, después de unos parkourers muy asesinos, un laberinto muy perdido como el templo, que se llama así, el templo perdido. Y unas cuantas putadas más, pues mira, estamos ahí. ¡Sí! ¡Está en un asador inferno! ¡Qué chico! ¡No! ¡Ya había llegado! Mira, que sí que va a llegar. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es la trampa! ¡No! ¡Te la he quedado más! ¡No, pero te la he quedado! ¡Me la he quedado yo! ¡Me la he quedado yo! Vale, vale, súbetelo, súbetelo. Si veo que me voy a morir lo lanzo, eh. Como diciendo ¡Uh! ¡Salud! ¡Salud, salud al agua! ¡A la verga que he llegado! ¡Hazte el pe, hazte el pe! Vale, porque la lana hace como que me manqué todo. ¡El triple! Pero... ¡Hazte el pe... ¡Aaah! ¡Ay! ¡Pero en mi cabeza! ¡Qué hermosa vista! ¡Venga, a ver! Olé, ¿qué es máquina? ¿Cómo has hecho eso? Mi máquina cae Ah, soy muy vaga Eh, que he llegado, 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 que he llegado Y no me da cuenta Ah, no Soy muy, muy vaga, no quiero, no quiero subir todo Toma, ¿quieres? Oh, que he llegado, que he llegado No, no, no me hace falta, no me hace falta, no me hace falta Pues yo voy a morir, te lo digo A ver que la he recuperado Adiós, Lana Nos ha sido muy útil Eh, que, eh ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué pasa? Hay agua ahí Hay agua, ¿quién subió el agua aquí? Y yo haciendo movidas ahí Ah, es trampa Agua tramposa, ten cuidado Eso es lo que te iba a decir Ten cuidado Pues ya, pues ya, pues ya Vale, vale, vale Y ahora habrá que subir un poquito más, y un poquito más, y un poquito más y todo Es una escalera, maldita Vale, pero bueno, aquí no hay mucho parkour Aquí no hay mucho parkour No, al menos es más facilito, aunque tiene los agujeros puestos justo para joder Eso suena fatal, pero es verdad Yo creo que la opción uno va a ser ahí Bien Bien, eso sí que es He sido la primera en morir Oye, que soy una máquina de parkour y no me voy a dar cuenta, ¿sabes? Sí, me alegro, yo soy una máquina manta de parkour Oh, oh, oh Espero que lo he escrito mal Hace tú, hace tú Hace tú, que me hubiera matado Ah, vale Ay, 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 que me caigo No, mira, mira Ah, ¿cómo? ¿He muerto otra vez? ¿Y de aquí tengo que saltar allí? ¿Pero cómo es esto? Vamos Eh, ¿me caí o no? No, no, no No, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo cara de please? ¿Qué? ¿Te veo? ¡No veo! Vale, vale Ya veo No vale, no vale Este no vale Uy, casi Vale, vale, vale Ya estoy aquí, ya estoy aquí ¡Ánimo! Yo estoy aquí ¡Oh! ¡Oh! Que he llegado Que no me lo creo Me estás dando suerte, eh Has sido tú, eh Sí, yo te estoy dando toda la suerte que no tengo ¿Qué es lo que hay que hacer? No, no, no Hay que ir por ahí Hola Oye, ¿cómo? 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 Coño Cojones ¿Saltamos hasta ahí? Vale, vale Hay que hacer todo en trícolis aquí Mierda No sirve ¡Vamos, vamos! He llegado, he llegado Vamos ya Vamos ya Gracias 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 a todos Gracias Yo creo que ¿Sabes por qué tienes tanta suerte? Es porque yo me estoy cayendo por los dos, ¿sabes? Vamos a ver qué nos dice Richard El Rich ¿Qué nos dice? Vaya, espero que esto aguarde algo bastante bueno Bueno, al parecer estas construcciones no están así desde hace poco tiempo Entonces se llevan toda la vida así hecho una mierda Venga, vale Agua, hay agua ahí abajo Pero no me fío Voy yo Voy yo ¡SUICIDIO! No te suicides ¿Qué hay algo? Izquierda o derecha Hay un clan de espacillos Ah, no, hay que ir por cojones aquí abajo Hay que ir por cojones No se puede llegar a nadie ni de coña Me pido la izquierda Venga, dale Voy yo a la derecha Tiki, tiki Este es el tren de la bruja A ver que nos aparece por aquí un creeper o algo Vendrá una bruja y nos tirará agua a la cara Esperemos que sea agua Y nosotros sin botas de agua ni nada, ¿eh? ¡Un cofre! Otro cofre aquí también Redstone Dos de redstone, hay que hacer algo Vale Sí, sí, sí Hay que poner algo Hay que enchufar un cable Vale Bueno, vamos a ver Estas pruebas están interesantes, ¿eh? No te creas tú que no Que es una ginkana bastante buena No, sí, está bastante bien, eso está claro A ver Aquí va a ser, aquí va a ser, aquí va a ser Aquí hay más redstone ¿Será aquí? ¿Dónde voy a ponerla? Sí, yo creo que sí Sí, hay que ponerlas aquí Sí, una aquí y la otra ahí Yo tengo dos ¿Así? Pues entonces, claro, yo he visto aquí también Para poner Vale, ven Voy Dale En meditación ¡Ay! Enséñame el camino Vamos, vamos, para allá Vamos, para allá Si pudiéramos nadar Sí, pero bueno, esto sería más bien como Caminar chapoteando Fluff, fluff, fluff Fluff Ah, vale, ya he visto Te veo súper lenta Como un camaleón Ahí Ya, ya se ha abierto Sí, bien Vamos Vamos De cojados hasta las bragas Me están haciendo rozador a la boca Pues eso está fatal, eh Luego te dolerá Ay, ay, ay No me tiro, eh Pero sí Mira, 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 aquí yo me tiro ¡Geronimo! ¡Aj! Pero aquí se puede ver Toda esta Venga, me tiro Dos huevos ¡Ah! He saltado aquí ¿Y aquí qué hay? Hay un pozo Hay que bajar por aquí Ah, vale O subir por allí No sé Yo voy a subir y tú a bajar Subir No, allí y arriba Venga, yo voy por el pozo Eh, pozo Me voy a morir de hambre o ahogada ¡Naranja, naranja, naranja, naranja! ¿Para esto qué tenéis? Ahogarme Venga, venga A ver, aquí hay más caminos ¡Me muero! ¡Me muero! Me muero Me muero No llego No llego ¡Oh! Bueno, pues Después de ver que no aguanto más que ¡He acertado! Instinto femenino Chicas, uno Vente para arriba Joder Tiene todo por culo Pero te voy a abrir Te voy a abrir El respao El respao Ah, bueno Este es muy tonto Yo tengo trepe También Tenemos más lana Uy, que oscuro estáis A ver, voy a leer Ahora, aparte de cansado Estoy mojado Y no con muy buen olor Que digamos Si estaba sin el agua ¿Cómo vas a tener mal olor? ¿De dónde vendrá toda esa agua? Aquí estoy Aquí estoy Yo voy igual a los ritmos Por si acaso ¡Cultura! Vamos a ver ¿Hay que subir o bajar? Yo subo Otra vez No, yo creo que hay que bajar Pero bueno Por si acaso hay que... Es aquí, es aquí Hay otro laberinto de agua Venga, hombre No puede ser No puede ser No puede ser Hay que saltar Hay que saltar Hay que saltar Si no te lleva la corriente Te lleva la corriente Pues yo dejaré que me lleve Antes era por la izquierda Ahora tiene que ser por la derecha Tiene que ser por la derecha Por la derecha No, por favor Es lo mismo pero más difícil ¡Yupi! Si Vamos 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 Mierda Estamos en un mapa de aventuras Pero de voy a caos Sobreviviendo Al extremo Lo encontraremos algún día No lo sabremos No lo sabremos Dios, que mareo Vamos Esto me hizo nada fatal La orientación es tuya No, no Si yo Lo miento es orientación Te he visto Calixto Lo miento es orientación Es decir ¿Iquierda o derecha? ¿Iquierda? Pues suerte Pues la suerte la tienes tú En orientarme sí En par curto Tú eres la única que puedes Pasarte esta pantalla Si logro avanzar Yo voy por caminos raros Que siempre están tapados Joder Vale He encontrado un origen de agua Recógelo Una caída He llegado He llegado Me gustaría verlo Pero No lo voy a encontrar jamás Así que Ya tengo dos de dana roja ¿Por qué me da que hay que coleccionarlos? Guay, qué susto No había libro No había libro No, solo la no No quieren hablar Oh, no No El trapeador en el vivo Al menos hay una escalerita Y hay agua O sea que es más difícil A ver, a ver, a ver Tengo que darlo todo Sí A mí me toca aventarme Y a ti Saltar He llegado, he llegado ¿Qué me ha pasado? Veo dos Bueno, no puede ser No puede ser No puede ser Veo dos palancas No puede ser No, dos 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 Es que no contaba bien He visto la puerta ya Está justo aquí encima Joder, macho No puede ser Más lo llevamos, eh Uy Casi llego a dos saltos Vamos Sube Yo prefiero Ya me ponen el instinto de De salto Del conejo Mi mano Rápida y aguda Yo soy la mente Tú La mano Mierda He llegado Aquí Que bien Que bien Tira la palanca Stinky Toma 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 Cora Hazte te re aquí No podemos perder Esta posición Y no te muevas aquí Jamás No me voy a mover Tienes que ser Como Arbeloa Un cono Aquí Se me ha olvidado El mister Aquí Un cono Vale Soy un conejito ¿Ves? ¿Ves? No sabía Hay Hay que separarse De la pared Me cago la leche Oh my god ¿Cómo haces eso? Te veo volar Hacia aquí Y me estoy muriendo Porque le das para abajo Y ya te sale escrito No Que si te das al este Y para abajo Te sale lo último Que has escrito O sea para arriba Para arriba Perdona Eso no lo sabía ¿Quieres lana? ¿Quieres lana? Sí quiero lana Para ti Más lana Ya no tengo más Quiero más No tengo más No quiero más No quiero más No Es la lana Es la que nos Impide saltar Iba a decir La que nos desequilibra Pero así Nos impide saltar Parece plomo La puta lana Vale Vale Bien No Con trampas Con trampas ¿Puedes probar? Mi con trampas Macho No puedes ir No ¿Qué has hecho? Te dije que se iba Que iba a probar No No Te he escuchado Vamos a tal vez A ver Si me ponemos así Bueno aquí no Más pa'lante ¿Dónde estás? Lana Ahí Ahí Ponemos más pa'lante No Nos quedamos por una Mierda Hay que hacer trampas Lo siento Chavales Pero hay que hacer trampas No podemos hacer otra cosa No pero tráelas Tráelas aquí Tráelas aquí Aquí Te necesito Gracias Abazo Ya me estoy quieta Ya me estoy quieta Ya me estoy quieta Es que claro Estamos viendo las escaleras Y un regalo Otro regalo Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con esto? Trampas Trampas ¿Y el otro? Ponlo ahí abajo Sí Así es Los parkures Los mejores son estos ¿Y los que estamos trampando? Sí Pero aquí se puede subir Pero le puede subir al siguiente ¿No? Pero rompemos ese ¡Au! Rompemos ese Cógelo ¿Dónde está? Cógelo Hombre si es que también Aunque hagamos trampas Nos la curramos ¿Sabes? Claro que sí La trampa la curramos Venga Ponla ahí No es solo que nos la curremos Sino que es trabajo en equipo Como Dios manda Ah, sí Así Son trampas de la buena ¿Qué tal? Que voy a ir a por los dos Por si acaso Sí, la vamos a necesitar Al menos una Aquí Al menos dos Estoy volando ¿Has visto qué maravilla? Vale, vale Hemos llegado Cógelo a la por si acaso Vale, vale Voy, voy, voy Voy Esto no puede salvar De mi Parcurtes No, no, no Agua Acabo de dar Me lleva Gracias Bueno Yo creo que hasta aquí Hemos hecho un capitulazo ¿Eh? Desde luego Podríamos parar aquí La grabación Sí, vamos a dejarlo aquí Nos vemos en la próxima edición De... ¡Uh! Libro Y otra palabra ¡Uff! Qué feliz El libro Si queréis ver Lo que pone en su interior Tendréis que esperar Al próximo capítulo Bueno, chavales Mucha suerte Y a follar en los portales ¡Adiós!